Comenzamos con la información de un hombre, su pareja y su mascota que fueron rescatados en pleno desierto tras estar perdidos por tres días. Se trata de un ex ministro de Bolivia que ingresó a Chile por un paso no habilitado. Asegura que es un perseguido político, pero en ese país es investigado por un caso de corrupción. Un sollozo agradecido pero apenas audible dado que el cansancio era extremo. Tras tres días perdidos en el altiplano, sin comida ni abrigo, estas dos personas eran encontradas en pleno desierto por carabineros. Escuche bien, uno de ellos fue ex ministro. Estas personas se encontraron en una quebrada en la cercanía de San Pedro de Atacama, aproximadamente 11 kilómetros, relativamente lejos de una vía de acceso vehicular. Tras su hallazgo, los alimentaron, los abrigaron y esperaron la salida del sol para que, con ayuda de la FACH, fueran sacados del lugar. Fueron ayudados a salir de la quebrada y posteriormente conducidos a hacer helicóptero donde finalmente fueron llevados a Calama. Un arriesgado rescate que con el correr de las horas tomó ribetes aún más intrigantes con la declaración dada por el hombre que en esta imagen viste gorro negro. Mantiene la tesis, cierto, de que él es una persona que tuvo que huir de su país por ser un perseguido político, por haber estado trabajando como ministro del expresidente Morales. Se trata de Eduardo Peinado Rivero, ex viceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria en el primer mandato del expresidente Evo Morales. En un vehículo cruzó la frontera de forma ilegal por el paso no habilitado de Chaxa. Tuvieron un desperfecto y quedaron abandonados, perdidos tres días, refugiándose del calor y el frío en una quebrada. Su acompañante pudo hacer una llamada al 133 que le salvó la vida. Hoy el exfuncionario está internado en el hospital de Calama, tras verse enfrentado junto a su pareja y su mascota al hambre y sobre todo al frío que alcanzó los 8 grados bajo cero. Que presentó una falla renal que está siendo tratada. Cursamos la denuncia administrativa por ingreso clandestino al territorio nacional. Una noticia que causó extrañeza no solo en Chile, sino que en Bolivia, porque Peinado aseguró ser un perseguido político, pese a que el actual gobierno es de su misma coalición. De ahí los antecedentes desde La Paz indican otra cosa. Está siendo investigado por un caso de corrupción conocido como Papel Bol. Hubo una adquisición de equipos, de equipamiento y maquinarias con un sobreprecio y con una celeridad impresionante. El señor Peinado efectivamente estuvo en la cárcel. Tras salir de prisión estuvo con arresto domiciliario, pero como vimos, apareció en nuestro país. No lo entendemos. Yo creo que esto tiene mucho más que ver con un proceso judicial en el cual el señor Peinado no tiene forma de mostrar su inocencia. Ahora, esta polémica exautoridad deberá elevar una solicitud de refugio en Chile, además de enfrentar el proceso por su entrada ilegal, aunque seguramente desde La Paz exigirán su retorno para que enfrente a la justicia.